Con las altas temperaturas también viene un problema serio para los bosques, los incendios forestales. Se estima que anualmente en el estado de Oaxaca se registran más de 300 incendios forestales. De acuerdo con la Comisión Estatal Forestal, estas quemas afectan más de 54 mil hectáreas de bosques, dañando árboles, flora y fauna de la región. 58% de los incendios son por causas desconocidas. Aproximadamente 67 de cada 100 son por quemas por actividad agropecuaria. Y un 13% son provocados. Personal de la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca combate los incendios. Sin embargo, año con año esta problemática ambiental acaba con miles de especies arbóreas. En lo que va de 2022, el estado de Oaxaca suma 88 incendios forestales. Los más recientes ocurrieron en San Miguel Chimalapa, en la región del Istmo, en el paraje La Ciruela, y el otro en Santa María Tataltepec, en la región Mixteca. Ambos con una superficie afectada de 7 mil 137 hectáreas. Para las noticias, Maribel Espinosa.